¿Desde cuándo hay personas en América? Han pasado 15 años desde el hallazgo en Uruguay de estos fósiles de animales prehistóricos con supuestas marcas de herramientas humanas. La reciente publicación del caso en una revista científica ha reavivado el debate. El estudio propone que los huesos hallados duplican el comienzo de la presencia humana en el continente. Si nuestra propuesta es correcta y con el correr del tiempo eso va a corroborarse o refutarse, se duplica la prehistoria americana desde lo más ampliamente aceptado, que son 15.000 años, a los alrededor de 30.000 años que tiene este yacimiento. Y además es sorprendente que este lugar tan antiguo, si es que tiene presencia humana, esté tan al sur y tan al este como Uruguay. Según el equipo, alrededor del 5% de los fósiles presentan marcas que tienen las características de herramientas humanas. Si bien el estudio generó grandes expectativas en la comunidad científica, algunos ponen en duda el valor arqueológico del sitio estudiado y se muestran recelosos con la metodología del trabajo. La propia publicación dice que no se hicieron esfuerzos sistemáticos para recuperar el material lítico, o sea, para recuperar el material cultural, el material antrópico, qué investigación seria que vaya a trabajar sobre el pobleamiento de América descarta o no hace esfuerzos sistemáticos por recuperar justamente la evidencia cultural. El mundo de la antropología podrá ahora ahondar en esta hipótesis, mientras Fariñas y su equipo siguen buscando más piezas que avalen su teoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!